Nicaragua se podría enfrentar a una crisis mental de una gran parte de la población que ha sido expuesta o tuvo la enfermedad del COVID, dijo el psicólogo Ludendorff Suse. Si este problema no lo tratamos, podemos llegar a la cronicidad. Va a ser una población donde vamos a tener muchos enfermos mentales. Y lo peor es que estos enfermos no van a buscar ayuda, se van a automedicar y ahí es donde tenemos el problema más agravado. Estamos automedicando y no vamos al psicólogo o no vamos a nuestro médico de cabecera. Así pues que para tratar estas enfermedades mentales que han quedado después de padecer la enfermedad, usted tiene que recurrir a ayuda profesional. Van a aparecer algunos síntomas, por ejemplo como insomnio, dolores de cabeza, también hay manifestaciones orgánicas como diarrea, puede también aparecer entumecimiento de las manos. Entonces toda esa sintomatología tiene que ser tratada de manera integral con un psicólogo. Suse afirma que de no atenderse podrían ser pacientes crónicos y tendrán algunas limitancias en sus vidas. Que no van a poder siquiera participar de actividades diarias, por ejemplo el trabajo de atender a su familia, estas actividades de socialización una vez termine el COVID o una vez haya aparecido la vacuna. Entonces ahí es donde vamos a tener ese problema, que las personas no van a ser productivas, no van a participar de lo que la sociedad necesita. Y probablemente son jóvenes que tienen mucho que aportar a la sociedad. Noticias 12, Darlene Tellez.